Carancho Televisión, excursión Puente Rosario Victoria, bueno arrancando la temporada a fines de diciembre una temperatura de 45 grados a la sombra, Luciano Sudor Ferroni Manejamos, mostré el río, mientras hacemos una panorámica, se puede ver como el río está revoloteando las palometas, las pirañas de Sina las palometas de arco, bueno acá pasa la combi de Bresk y Paco, la que ha coincidido con la anfetamina y cobin sin guerra ahí, bueno tenemos 5 integrantes de la Peña hoy que vinieron esto va ahí enviado para Venezuela, para la parte de Valencia, para nuestra oficina que tenemos allá que abrimos hace poco, la nueva sede de Venezuela, los gerentes de la franquicia están en Río Verde pescando los pavones así que bueno este video va para ellos, un saludo grande, un saludo acá de toda la Peña en un ratito volvemos con las fresas de altura, vamos a comparar las palometas de acá con las de allá